El Procurador Martín Godoy Castro confirmó la detención de Hipólito Mora, uno de los líderes de los autodefensas de La Ruana, por su probable responsabilidad en grado de coparticipación del asesinato de dos personas. Que como resultado de las diversas investigaciones y testimonios de personas del municipio de Buenavista, se señala la probable responsabilidad en grado de coparticipación de Hipólito Mora Chávez y otras personas de su grupo en el asesinato de Rafael Sánchez Moreno y José Luis Torres Castañeda. Explicó que las acusaciones contra el fundador y líder de las autodefensas de La Ruana, primer poblado que integró su grupo de autodefensas el 24 de febrero de 2013, se basan en el homicidio de dos personas encontradas calcinadas el sábado 8 de marzo. Con información de Sandra Sáenz Informa, Guasar TV. La detención de Hipólito Mora es una muestra clara de que en Michoacán nadie está ni al margen ni por encima de la ley. Aseguró el secretario de Seguridad Pública Estatal, Carlos Subo Castellanos. En todo momento nadie puede estar por encima de la ley ni nadie puede estar al margen de la ley. Eso es un buen elemento que necesitamos tener presente todos. ¿Esto qué implica? Bueno, que no vamos a dar margen y no vamos a permitir que nadie esté por encima de la ley. En entrevista, el encargado de la Seguridad Pública en Michoacán dijo que tras la detención de Hipólito en la comunidad de Carrillo Puerto, mejor conocida como La Ruana, se vive una tensa calma. Para Guasar TV, Sandra Sáenz. En Michoacán, 15 elementos de seguridad pública de los municipios de Irimbo y Ciudad Hidalgo, entre ellos los directores de las corporaciones, fueron detenidos por su presunta participación en el delito de extorsión. De los policías municipales de Irimbo y de Ciudad Hidalgo, el caso de que se detuvo el día de ayer al director de Seguridad Pública de Irimbo y al director de Seguridad Pública de Ciudad Hidalgo, así como algunos elementos de policías municipales que estaban realizando una extorsión. Derivado de una llamada anónima, los mandos y elementos policíacos de ambos municipios fueron detenidos en fragancia cuando cobraban el producto de su extorsión. Para Guasar TV, Sandra Sáenz. Uniformadas y con los sentimientos a flor de piel, se presentaron las mujeres oficiales a su festejo del Día de la Mujer de la Policía Federal. Este evento, con perspectiva de género, se creó en agosto del 2013. En agosto del 2013, se llevó a cabo la primera capacitación sobre perspectiva de género dirigida a mujeres mandos de la Policía Federal. Mujeres de la Policía Federal, en busca de equidad, crean el 1 de noviembre del 2013 la Red de Mujeres, que tiene el objetivo de eliminar la discriminación. Para Guasar TV, Andrea Fernández. Con 800 hectáreas dedicadas al cultivo de zarzamora en Siracuaretiro, se registra una producción anual de 7.200 toneladas de la frutilla y un millón de cajas. El 80% se exporta a Estados Unidos. El presidente municipal de Siracuaretiro, Carlos Sandoval Portugal, indicó que si bien el precio de la caja de zarza había bajado a 30 pesos, ahora ya se está recuperando. Con información de Andrea Fernández, informa Guasar TV. Luisa Estela León Marín, presidenta de la Coparmex Michoacán, aseguró haberle solicitado al secretario de Educación, Emilio Chuaifet, se tomen las medidas definitivas contra las acciones de la sección 18 de la CENTE, que ocasionan daños y afectaciones a terceros. Nosotros como empresarios michoacanos estamos decididos ya a pagar los costos que esto tenga, pero porque tomen ya medidas definitivas. Se intenció no ser posible que se tomen medidas parciales ante las acciones del Magisterio Democrático. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV. Este 2014 serán solo 24 maestros michoacanos los que participarán en el programa de intercambio binacional para apoyar la inclusión e integración de niños y jóvenes mexicanos al sistema educativo en Estados Unidos, informó el coordinador estatal del programa Luis Álvarez Rojas. La ocupación que solicitó California solo fue de 24 profesores, los cuales tendrán una estancia de entre 4 a 8 semanas en los Estados Unidos de América. Para Guasar TV, Andrea Fernández.